Continuamos con la tercera presentación de este seminario. Ahora es turno del Dr. Gustavo Adolfo Rodríguez Reveles, quien expondrá el tema ¿Cómo calibrar un sistema cámara proyector? El Dr. Rodríguez Reveles recibió el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el CITEDY IPN. A la fecha, ha publicado cuatro artículos científicos de revistas de prestigio internacional y una memoria de Congreso Internacional. El Dr. Rodríguez pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato y es miembro activo de la Sociedad de Óptica OSA. Sin más, cedo la palabra al Dr. Rodríguez para su presentación. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días. Este, como mencionaba, esta se suponía que fuera una sesión práctica, entonces la vamos a agilizar un poco porque ya estamos un poquito cortos de tiempo. Pero vamos a platicar precisamente cómo es que se obtienen estas matrices de las que les hablaban en las dos presentaciones previas, que son muy importantes para poder realizar la tarea que se tenga asignada o lo que se esté tratando de realizar con el sistema. Y en qué consisten, cómo las atendríamos con un método muy simple y en realidad cómo se ven y cuál es la estructura de las mismas. Aquí un poquito la estructura de la presentación. Y en nuestro caso, como les mencionaba, trataremos de que esta sea una sesión de un hágalo usted mismo. Ustedes ya tendrían todo lo necesario para calibrar por ahí quizás la cámara de su celular. Ok. Y o bien un proyector que tengan disponible. En mi caso, yo utilicé esta cámara que pueden ver ahí de la resolución que tenemos y el proyector. Un proyector normal, ¿no? Clásico. Entonces. ¿En qué consiste la calibración? Simplemente consiste en obtener la matriz de cámara. ¿Qué es la matriz de cámara? Una matriz de 3x4 que nos describe una transformación proyectiva de puntos en el espacio a puntos de imagen para una cámara pinhole no centrada, como les platicaban en las presentaciones anteriores. Es una matriz de 3x4, por lo que ya podemos darnos una idea de la estructura que tiene K y L. K es la matriz de parámetros intrínsecos y L la de parámetros extrínsecos. Bien, la matriz de parámetros intrínsecos nos describe propiamente, digamos, cómo está construida la cámara. Aquí vemos que es una matriz triangular superior, donde observamos que algunos de sus componentes son el ancho y el alto del pixel. Esto en unidades de longitud podrían ser milímetros. También tenemos el factor de oblicuidad. Generalmente para las cámaras modernas es cero. Los píxeles se consideran totalmente cuadrados. Tenemos el punto principal, el punto central por el cual atraviesa este sensor, este CCD de la cámara, y la distancia focal, un término que ya tenemos más conocido nosotros en la práctica. Para la cámara que yo estoy calibrando, que les mostraba en la diapositiva, en la primera diapositiva, la distancia focal es de 8 milímetros, y de ahí trataremos de comprobar que, en efecto, logremos obtener un valor aproximado al nominal de la cámara. Y en el caso de la matriz de parámetros extrínsecos, está compuesta por la matriz de rotación y un vector de traslación. El vector de traslación simplemente nos especifica en qué punto, con respecto a un sistema de coordenadas globales, se encuentra nuestra cámara o nuestro proyector. Ese punto nosotros lo especificamos como mejor nos convenga. Y la matriz de rotación es muy simple, está compuesta por tres ángulos. Si se fijan, lo recordamos un poquito de aeronáutica. Tenemos un ángulo para el giro, el que vemos aquí especificado como rol, un ángulo para la guiñada o para, digamos, dar la vuelta del avión, y un ángulo de cabeceo para controlar la elevación del mismo. Entonces, esos serían los ángulos que describirían tanto nuestra cámara y nuestro proyector, según sea el caso. Muy bien. Entonces, para realizar esta calibración, utilizamos un método muy simple que se basa en homografías. La homografía es una matriz de 3x3 con unas características particulares que nos permite realizar una transformación, como pueden ver ahí, de puntos 3D en el espacio 3D, siempre y cuando estos puntos describan un plano, a puntos en imagen que son puntos 2D, utilizando coordenadas homogéneas. Por ahí vemos ese operador H y H inversa. La estimación de K o la matriz de parámetros intínsecos la podemos realizar, como vemos ahí, con un número mínimo de 3 homografías. Inclusive es posible realizarla con 2, pero a medida, como les platicaban en las presentaciones anteriores, a medida que el número de homografías aumenta, pues la precisión también lo hace, ¿no? Y para realizar esta calibración, este método se basa en el método de transformación lineal directa del ET de sus siglas en inglés y, como les comentaba, se basa en una correspondencia de planos, de puntos entre el plano imagen y el plano de referencia en el espacio 3D y con esa información formamos sistemas de ecuaciones lineales homogéneas que resolvemos con descomposición en valores singulares. Ahí de sus clases de álgebra a lo mejor lo recuerdan. Y en este caso, la estimación de G es posible realizarla con un mínimo de 4 puntos. Nuevamente, cuando, en cuanto mayor sea el número de puntos disponibles, pues mejor será la calibración, ¿no? Por supuesto, estas sistemas de ecuaciones no los describiremos aquí de manera profunda. Están contenidos en una de las aplicaciones que ya les comentaba el Rector Juárez, que ya están listas para que las puedan descargar. Utilizaremos Lab y pasaremos a cómo se realiza en la práctica. Lo que les comentaba de la correspondencia de puntos, pues inicialmente podríamos simplemente colocar una regla, si se fijan ustedes, y marcar, marcamos ahí tres puntos, ¿no? De manera arbitraria. Ahí tenemos el punto de 15 centímetros, 20 centímetros y 25 centímetros. Y simplemente nosotros indicaríamos cuáles son sus coordenadas en la imagen, ¿no? Si se fijan ahí, tenemos el eje X y el eje Y de las coordenadas pixel. Sin embargo, como les había mencionado, necesitamos cuatro puntos y una opción, como les comentaba en la presentación anterior, es utilizar patrones de puntos. Ahí nosotros arbitrariamente podemos colocar nuestro sistema de referencia, por ejemplo, este punto, el 00, y de manera manual o con la ayuda en la aplicación, como lo vamos a ver más adelante, ir marcando todos esos puntos, ¿no? Muy bien. Sin embargo, cuando utilizamos un ángulo de distorsión, de un ángulo de captura un poco más pronunciado, pues la distorsión aumenta y es un poco más difícil determinar el centro de esos círculos, aunque se haga por una aplicación, se vuelve un poco más inexacto. Entonces, lo que utilizamos es un patrón de este tipo, un patrón de calibración de tablero de ajedrez. Si se fijan, nosotros podemos especificar el tamaño del mismo. En este caso estamos usando un patrón de 7x10, lo podemos generar en cualquier aplicación. Inclusive, aquí existe un sitio en el que lo podemos generar y con el tamaño, eso sí es importante, conocer el tamaño de cada uno de los cuadros. Y si se fijan, cuando nosotros cambiamos el ángulo, aún podemos identificar claramente cuáles son las esquinas de los mismos y poder ir marcando esos puntos, ¿no? Lo mismo haríamos para el proyector. En este caso, aquí vemos un patrón proyectado. Utilizamos un círculo para referenciar un poco el origen del mismo. Y se observa lo que comentaban en una de las preguntas. Si se fijan, va perdiendo intensidad el patrón a medida que cambia el ángulo y se vuelve un poco más difícil de identificarlo, ¿no? Bueno, tenemos el espacio de colores. Lo que les iba a mencionar aquí es... Podemos hacerlo de manera superpuesta, esta calibración, utilizando los canales RGB. Aquí utilizamos el color cian y el color amarillo, que al sumarse de manera sustractiva, nos generan el color verde. Y observamos este patrón superpuesto. Si se fijan, ahí tenemos un patrón amarillo impreso para calibrar la cámara y un patrón cian proyectado para calibrar nuestro proyector. Ahí vemos la separación. Como se ve, por supuesto, encontramos el patrón cian en el canal rojo y el patrón amarillo en el canal azul. Lo que les comentaba también el doctor en la presentación anterior, necesitamos diferentes posiciones. Aquí pueden observarse dos posiciones distintas. En este caso, no movemos la cámara y el proyector porque el proyector es un poco grande. Movemos el plano de referencia donde está el patrón y donde se focaliza el patrón proyectado. Y observamos algunos ejemplos de patrones capturados. Dos muestras más, ¿no? Luego, con una aplicación que está disponible, vamos marcando cada uno de esos puntos. Aquí utilizamos una... Empezamos de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Marcamos todos esos puntos para cada una de las imágenes que tengamos. 30 disponibles. Y ahí se observa, ¿no? Cómo tenemos ahí marcados cada una de las esquinas en las imágenes que ya les mostraba anteriormente. Después, en otra aplicación que también está disponible, simplemente llenamos. Aquí, si se fijan, tenemos el tamaño de nuestra cámara, la resolución de nuestro proyector, el tamaño de nuestro patrón que les comentaba, de 7 por 10 y por el tamaño del mismo que tenía, ¿no? 25 milímetros el cuadrado, cada cuadrado. Y obtenemos estos parámetros, estas matrices de parámetros intrínsecos y parámetros extrínsecos estimados. Como les mencionaba aquí, podemos ver que la distancia focal se acerca bastante a la distancia nominal de la cámara de 8 milímetros y las posiciones en las que se encuentran, ¿no? Aquí podemos comprobar que en efecto están más o menos... están más o menos aproximadas a la distancia. Si se fijan, aquí vemos que nuestra cámara está a 53 centímetros y nuestro proyector a 43 centímetros. Ahí podemos ver las dos marcas de la cámara. Aquí tenemos esta regla de referencia y que están separados a una distancia aproximada de 19 milímetros, ¿no? Como lo muestra este par de líneas en esta distancia. Entonces, eso es todo lo que se necesita para que ustedes puedan realizar una calibración. Y este método es flexible y es conveniente porque no necesitamos estructurar nuestro sistema. Podemos simplemente colocar el espacio de trabajo que necesitemos a la distancia prudente, que tengamos un buen contraste para nuestros patrones y simplemente calibrar y obtener de manera exacta cada uno de los parámetros necesarios, ¿no? Para realizar la tarea que tengamos encomendada. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Rodríguez. Le recordamos a nuestro público a través de videoconferencia y que nos siguen por el canal de YouTube y que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a partir del chat. Iniciamos entonces con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tenemos una pregunta por aquí? Gracias. Gracias al público que nos está siguiendo por las redes sociales, por el canal institucional de YouTube de CITEDY. Gracias también al público presencial. Tenemos una pregunta para el doctor Adolfo. Este método de calibración, preguntan en YouTube, Jared López Hernández, ¿y en qué se puede usar la reconstrucción 3D? Sí, en efecto, las matrices que te comentaba de parámetros son generales. Las podemos usar en cualquier aplicación que la requiera. En general, si ustedes se han fijado, ya sea en todas las tareas de visión computarizada, necesitamos estas matrices, por lo menos la de la cámara. Si también se utiliza esta tecnología de proyección de luz estructurada, pues también la del proyector. Y en efecto, podemos usar estas matrices para guiar esa tarea o guiar la reconstrucción y obtener medidas reales del objeto que se está digitalizando.